Miren, Carlos Benoît, director de prensa de este canal, pues yo veo que en sus comentarios, y aquí está la muchachota, Carlos Benoît, yo veo que en sus comentarios siempre hace alusión a que hay que ser descrito de que hay cambio. Carlos Benoît, no va a haber cambio, hay miedo, y todo el mundo sabe por qué. Es un tema íntimo, pero todo el mundo sabe por qué hay miedo, debe haber cambios. ¿Hay cambios? No, hay miedo, porque se puede matar por otro lado, con ese miedo que hay. Y yo por eso que tuve que andaba así, que yo era Santiago, a hacer una chelcha, pero más nada. Me quedo, mejor me callo.